En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, la paz esté con ustedes y con tu espíritu. Invocaremos hoy la protección de Santa Escolástica, esta mujer hermana de San Benito y traemos aquí ante el actar nuestra oración especial por nuestra familia, por los padres, por ese hombre y esa mujer que nos enfrentaron a través de los cuales Dios nos llamó a la vida. Jesús, así como en el Antiguo Testamento se había hablado también de la familia, habla de la familia hoy. Acojamos este mensaje y pidamos al Señor que envuelva en su misericordia las deficiencias, las limitaciones que podemos tener o hayamos podido tener en nuestra familia. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Padre, que esta celebración de Santa Escolástica Virgen, que siguiendo su ejemplo, te sirvamos con un amor puro y experimentemos las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Lectura del Libro del Génesis Un día el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden. Puedes comerte todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, te mando que no comas, porque el día en que comas de él, morirás sin remedio. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida Bendice al Señor alma mía Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza Te vistes de belleza y majestad La luz te envuelve como un manto Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida Todos los vivientes aguardan que les debe comer a su tiempo Les da el alimento y lo recogen Abres tu mano y se sacian de bienes Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo Pero envías tu espíritu que da vida Y renuevas el aspecto de la tierra Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida Aleluya, aleluya Tu palabra, Señor, es la verdad Santifícanos en la verdad Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo Escúchenme todos y entiéndanme Nada que entre de fuera puede manchar al hombre Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre Los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola Él les dijo Ustedes también son incapaces de comprender No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo Porque no entra en su corazón sino en el vientre y después sale del cuerpo Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos Luego agregó Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hemos repetido y rezamos con fervor en esta tarde, en este día Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida Porque la vida, la suya y la mía, es un regalo de Dios Dios es el Dios de la vida Y en estos días estamos viendo como a través de esas comparaciones y en ese relato sencillo El libro del Génesis nos va narrando como ese Dios de la vida va generando las distintas vidas Los peces, las aves, las plantas Y al final El ser humano, el hombre y la mujer A su imagen y semejanza Igual es en dignidad Y de ahí que toda vida nos merece respeto Y tengamos que respetar y cuidar la creación Y ser en verdad señores de ella Pero principalmente tenemos que considerar la dignidad de la persona humana La dignidad de cada uno de nosotros De cada ser recién concebido hasta su muerte Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida Pero el Señor nos dio la vida a nosotros No a través de esa parábola que cuenta el libro del Génesis del alfalero Que hace ese muñeco de barro al que insufla un soplo de vida Sino que nos la ha dado a través de un hombre y una mujer Porque al ser humano le ha dado también ese regalo En vuestro cuerpo de hombres y de mujeres Llevaréis la sexualidad Llevaréis la posibilidad de engendrar vida De crecer y multiplicarse Y esta vida que recibimos del Señor A través de nuestros padres Y por eso que tenemos que agradecer Porque ninguno de nosotros ha elegido a sus padres La vida nos llevó a través de ese hombre y de esa mujer Que nos engendraron Y son los que Dios quiso Que estuviesen ahí Y agradecemos al Señor por ellos Pero después No solamente Entendemos En el pensamiento religioso Y nosotros en el pensamiento cristiano Cuando hablamos de padre y madre A un hombre o a una mujer que engendra Vemos incluso como se puede llegar a la manipulación Incluso de este hecho generador Artificialmente Sino que ser padre y ser madre Recibir de Dios esa bendición De la paternidad o de la maternidad Es después ayudar a que ese ser se vaya conformando Vaya tomando conciencia de su libertad Vaya generando ese mundo interior Lleno de luz Lleno de bondad Porque en cada uno de nosotros Está el bien Y está el mal Hay un ángel y hay un demonio Y debemos Ayudarnos y ayudar a los demás Para que el ángel La bondad La virtud Sea lo que vaya desarrollándose en nosotros Por eso Jesús enseña Y lo ha repetido Algo que es tan obvio Que nosotros lo repetimos también Superficialmente Que por el árbol Los conoceréis Por su fruto los conoceréis Si da peras Es que es un peral Si da higos Es que es una higuera Por su fruto los conoceréis Y Jesús dice que El árbol bueno da buenos frutos El que está dañado No puede dar frutos también Muy sanos Por eso nos dice Que tenemos que ser ese árbol Bueno Y que tenemos que Ir cultivando Dentro del corazón Esas virtudes Porque lo que hay en el corazón Aflora los labios De lo que abunda en el corazón Abran los labios Y Por eso Jesús dice De dentro del corazón humano De dentro Es de donde sale La maldad Las intenciones malas Las fornicaciones y abusos sexuales Los robos Los homicidios Los adulterios Las judicias Las injusticias Los fraudes El desenfreno Las envidias La difamación El orgullo El orgullo y la frivolidad Y podríamos continuar Con esta enumeración Con esta enumeración Porque el pecado Tiene muchos rostros Pero todo pecado Nace de ahí De dentro Y entonces Cuando nosotros Queremos Y hablamos Y venimos Ante el Señor A pedirle Que nos convierta Que queremos Un Chile mejor Que queremos Una familia mejor Tenemos que ver Que si Nos asusta Y nos estamos Encontrando Con cosas malas Nos estamos Encontrando Con ese mal Que es La violencia Que son Los crímenes Que son La corrupción Que es La sexualidad Desordenada Y degradante Que son Los adultellos Que son Los homicidios Cuando nos vamos Encontrando Con todo eso No basta Con que digamos Tenemos que hacer Unas leyes Nuevas Las leyes Nos van a ayudar Un poco No basta Con que digamos Tenemos que Organizar De otra manera Las reuniones Tenemos que Cambiar el corazón Y tenemos que Pedirle a Dios Que cambie El corazón De cada uno De nosotros Para que de nuestro corazón Pueda ir saliendo Como cosa natural La ayuda La solidaridad La simpatía La ternura La verdad Y que nos cambie En la familia Este estar en familia Durante todo este tiempo Nos ha llevado A descubrir Seguramente Tantas cosas buenas Que sabíamos Que estaban Pero que no las habíamos Valorado La ternura El cariño La comunicación Pero también Hemos descubierto Que ese esposo A lo mejor Es también Orgurioso O egoísta Que esa esposa También en un momento Es orgullosa Hemos descubierto Que aparece El rostro De la maldad Y esa es una Y esa es una de las cosas Que duele Duele descubrir La maldad En los otros Como no nos va a doler Cuando constatamos Que un hijo Dice una mentira O que se trajo Algo que no es suyo O que peleó Con alguien Nos duele Encontrar la maldad En un ser Que amamos En esta tarde Los invito A que acojamos Esta palabra De Dios Y que pidamos Este corazón Bueno y puro Que vaya cultivando Estas virtudes Porque de ahí Irá saliendo Todo lo demás Si no Serán parches Si no será Como un maquillaje Que queremos poner Y podremos Hacer transformaciones Entre comillas Sociales Pero que en definitiva Servirán de poco Porque lo que interesa Cambiar Es nuestra mente Es nuestro corazón Y Jesús Este Jesús Que habla del Evangelio Nos puede cambiar Como cambió A los apóstoles Como cambia A los cristianos Con su gracia Robemos A Dios Padre Todopoderoso Quien nos ha hecho Sus hijos Adoptivos Para que se digne Llenarnos Con sus bienes Respondemos Señor Todo lo esperamos De ti Señor Todo lo esperamos De ti Por el Papa Francisco Nuestro arzobispo Celestino Por los obispos De todo el mundo Y por los sacerdotes Y diáconos Que trabajen Por la paz Sin descanso Oremos Señor Señor Todo lo esperamos De ti Por los gobernantes Para que jamás Busquen la guerra Y se esfuercen En encontrar Vías pacíficas Para la resolución De los problemas Y sobre todo La plaga del hambre En la tierra Oremos Oremos al Señor Señor Todo lo esperamos De ti Por todas las personas Personas que tienen Responsabilidad social Económica Y política Para que desaparezca La marginación Y la explotación Y eviten Las leyes Que discriminan Y humillan Oremos Oremos Al Señor Señor Todo lo esperamos De ti Por los pobres Por los marginados Los solitarios Y los abandonados Por los prisioneros Los desterrados Los perseguidos Y los que sufren Los horrores De la guerra Y del terrorismo Para que a todos ellos Les llegue Nuestro consuelo Y sientan Más cerca El amor Y la paz Oremos Señor Todo lo esperamos De ti Por las familias Atormentadas Por discordias Y división Para que el Señor Las bendiga Con su paz Roguemos Al Señor Señor Todo lo esperamos De ti Por todos los enfermos Y las enfermas De la tierra Que la palabra Amable De Jesús De Nazaret Les sirva De consuelo Y curación Oremos Señor Por todas las iglesias Que invocan En nombre de Cristo Para que acepten La invitación De nuestro Señor A comer con él En el banquete De la Eucaristía Ágape de la unidad Y el amor Y el amor Oremos Señor Todos los esperamos De ti Escucha Padre de misericordia Las oraciones Que te hemos dirigido Y las que quedan Y las que quedan En nuestros corazones Y que tú bien Conoces Por Jesucristo Tu Hijo Tu Hijo Y nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Y ahora te presentamos Será para nosotros Pan de vida Bendito sea Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo El Señor El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la manza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su Santa Iglesia Señor Concédenos Obtener El fruto De las ofrendas Que te presentamos Para que muera En nosotros El antiguo Poder del pecado Y si diciendo El ejemplo De Santa Escolástica Nos renovemos Con tu vida divina Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y recordar A los santos Que se consagraron A Cristo Por el reino Por el reino De los cielos Celebramos Tu admirable Providencia Por ella La humanidad Recobra la santidad Primera Y experimenta Anticipadamente Los bienes Que espera Recibir Que en el cielo Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosana En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo En nuestro Señor El mismo Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada Acabada la cena Tomó El cáliz Y dando Gracias Te bendijo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cari De salvación Y te damos Gracias Te pedimos Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos En el cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Celestino Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llevan a su Perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítenos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Escolástica Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo dolor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Que salgan De nuestro corazón Estas palabras buenas Pero que también Purifiquen Nuestro corazón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz De nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Estés siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este es El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme De que entres De que entres El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Por la comunión del cuerpo y sangre de tu Hijo único, líbranos Padre de la seducción de las cosas transitorias, para que a ejemplo de Santa Escolástica sea creciente nuestra caridad en la tierra y podamos gozar de la gloria eterna en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invoquemos la protección de la Virgen para que podamos vivir efectivamente así con caridad en la tierra y un día en la gloria del cielo. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, saludo de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación del pueblo cristiano sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que como en Cana de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre, el divino amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. El Señor que esté con ustedes y con tu Espíritu, que los bendiga a Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Amén.